Dime por lo siento Dime por lo siento Para besarte Yo quiero verte Y conocerte Entiendan a verte Quiero por ti Ser un amigo De corazón Sol Deja esa vida para mi mirando Y ahora tú te quedas que tú sola hoy y hoy Ya te sabes que no solo es pa' que no te vea Verdad de las cosas de la vez y no te sé No me soportaré Que no te quiere ver No se ve que como sé Que daría no hay que ser por ti Y pa' todo es saber Que eso no puede ser Que solamente no te quiere perder Que no te quiere ver No seas sin fuerza No te desculpa de su ignorancia O sea no sabe lo que es el amor Porque nadie le enseñó No seas sin fuerza No te desculpa de su ignorancia Porque no supo amarte Y no olvidarte Que pasará Si seguirás Fingiendo el daño Como amor Damos a ti Una razón Y rescatar tu corazón Para besarte Para besarte Yo quiero verte Y confesarte Bienvenidamente Quiero contigo Ser un amigo De corazón Que de corazón Que de corazón Que el corazón Para besarte, yo quiero verte y conocer que te alentas en mi corazón Para besarte, yo quiero verte y conocer que te alentas en mi corazón Para besarte, yo quiero verte y conocer que te alentas en mi corazón